¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Soy Alex Espinal desde la redacción del reportero Honduras. Hoy es 28 de noviembre de 2020. Es un placer estar con ustedes como siempre para darle seguimiento, así como es la característica del reportero Honduras que le hemos estado dando seguimiento a todos los fenómenos meteorológicos de los últimos meses, verdad, tal como lo hicimos con ETA, con IOTA y otros fenómenos meteorológicos anteriores. Hoy venimos a echar un vistazo a algo que se está desarrollando en el Caribe, ahí por Colombia, y que amenaza con ingresar el próximo 1 de diciembre como un sistema de baja presión. Hemos hecho las investigaciones con los meteorólogos de aquí de Honduras para que nos den un análisis con respecto a lo que podría suceder el próximo 1 de diciembre, verdad. Vamos a echar a andar este radar para que nos dé, verdad, una visibilización de lo que va a suceder paso a paso en estos días. Hemos activado algunas cámaras para que también nos indiquen cuál es la velocidad del viento que se va a estar registrando en cada uno de estos días. Hoy es sábado 28 de noviembre. Vamos a ir avanzando hasta el 1 de marzo, paso a paso, para que conozcamos cómo va a avanzar este fenómeno meteorológico de acuerdo a este modelo a esta hora de este día, sábado 28. Esto no significa que va a ser igual al próximo día, lunes 1 de diciembre. Esto podría variar, pero de cumplirse este modelo, estaría registrándose el ingreso de un sistema de baja presión que estaría interactuando con vientos del norte el próximo 1 de diciembre. Estarían dejando fuertes precipitaciones desde Puerto Limón, allí en Costa Rica, hasta el norte de Colombia. Miren ustedes, va a ser un fenómeno meteorológico bastante fuerte, con mucha cantidad de lluvias, tal como le están señalando nuestros amigos de Senaos aquí en Honduras. Ellos son los que nos han ilustrado y a ellos damos el crédito del análisis de esto. Nosotros solamente hacemos el monitoreo permanente de estos fenómenos meteorológicos. Y nuestro deber es consultar con los expertos, ¿verdad?, para que ellos nos den una versión más real de lo que podría suceder. Gracias al amigo Francisco Argenial, allí en Senaos, quien nos ha apoyado con esto. Pues miren ustedes, así va avanzando. Esto estaría sucediendo el lunes 30, aproximándose ya a las costas de Costa Rica, a las costas del Atlántico de Costa Rica. El próximo 1 de diciembre estaría ya acumulándose esta fuerte cantidad de lluvias. Miren ustedes, aquí nos detenemos al día martes. Miren ustedes, estaríamos viendo ahí en Boca del Toro cuál sería la dirección o la velocidad de los vientos. Miren, 16 kilómetros por hora. Allá en Costa Rica estaría a... Perdón, aquí vamos a... Tocamos algo que no debíamos. En Costa Rica, miren ustedes, nos aproximamos, estaría la velocidad del viento a 24 kilómetros por hora. En Liberia, el próximo martes, 1 de diciembre, a 31 kilómetros, ¿verdad? Y le damos movimiento para que avance al miércoles 2 de diciembre, donde se estaría acentuando más. Miren, ahí en Panamá y con mayor fuerza estaría ingresando a Costa Rica. Miren, aquí está la cantidad de acumulados de lluvia, incluso hasta en Nicaragua se estaría registrando. Aquí está, miren, cada día que va avanzando, ¿cuál serían los acumulados de lluvia? Así que vamos a ver cuál sería el comportamiento en cuanto a lluvias y truenos a partir de esa fecha. Miren, seguimos avanzando. Solamente les estamos dando una panorámica de cómo se estaría comportando este modelo meteorológico de mantenerse así. Esto es el día domingo 29, mañana. Lunes 30, así estaría, miren, la actividad meteorológica en estos sectores. Entonces, aquí estaría ingresando, miren, las lluvias el lunes 30. Sin embargo, al 1 de diciembre ya se estaría, miren, ingresando con mayor fuerza este sistema de baja presión, concentrándose en Costa Rica, en Panamá, incluso en el norte de Colombia. A medida que avanzan los días, se continúa acentuando las lluvias. Miren, va a persistir las lluvias en estos días de acuerdo a este modelo meteorológico. Y según lo que se nos ha dicho, hasta en Colombia estaría registrándose en el norte de Colombia. Nos regresamos, miren, estos días van a ser muy lluviosos. Así que, no queremos alarmar, porque esto no es un huracán. Sin embargo, es un sistema de baja presión que estará dejando fuertes acumulados de lluvias, según lo que nos han explicado nuestros amigos de Senaos, aquí, de Copeco, aquí en Honduras. Esto es el 1 de diciembre. Miren, esto en cuanto a tormentas de treno, según lo que se está informando previamente. Tomen las medidas de precaución, ¿verdad? Son lluvias. Va a haber actividad eléctrica en muchos sectores. Miren aquí cómo van a estar acentuadas las lluvias en Colombia. Miren, 0,89 kilómetros. Muy estacionarias esas lluvias, ¿verdad? Así que va a haber mucha actividad. Las olas, cómo van a estar en estos días. En el 1 de diciembre, miren, así en el Pacífico va a estar muy fuerte el oleaje, ¿verdad? Mucha actividad del oleaje en estos sectores. Miren. Cuanto a las nubes, así va a estar el comportamiento de la nubosidad. Esto, como les decimos, no queremos ser irresponsables. Esto podría variar. Los modelos meteorológicos son así. Van variando. Recuerden que ya nos acercamos al mes de diciembre. Esto va a concordar con la influencia de algunos frentes fríos que se estarán presentando en la región ya en este mes de diciembre. Eso podría provocar, pues, que se debilite este sistema de baja presión y podría cambiar o debilitarse este fenómeno meteorológico. Pero de continuar así, así está el panorama. Le advertimos a nuestros amigos de Costa Rica, incluso aparte de Nicaragua, Panamá y el norte de Colombia, que van a tener mucha lluvia en los próximos días. Así que agradecemos, como siempre, el favor de su atención. Como siempre, el reportero Honduras dándole seguimiento a estos fenómenos atmosféricos. Muchas gracias. Soy Alex Espinal desde la redacción del reportero Honduras. No se olvide de suscribirse aquí a nuestro canal, el reportero TVHN. Síganos también en Facebook. Ahí estamos como el reportero HN oficial. Y no se olvide de visitar el diario digital, el reportero punto HN. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.